Estoy pensando que saca, boludo. Quiero ver. Warby bolas, Warby, creo. Vamos, Warby. Vamos, Warby, bien, a ver que sale. A ver, con el Warby se mato más de 7. Ahí tienen. Una rata hambriente es mejor presa que tú. Solo eres tuercas. Ya empezó la partida, pero la puta madre que lo parió, boludo. No me dio ni tiempo a respirar. Voy a decir que lo invadí. Y tiene invade, ¿eh? Tiene invade. ¡No, amigo! ¿Por qué, boludo? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? No te la puedo creer, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué, boludo? ¿Por qué, maokai, amigo? ¿Qué tenés en la cabeza, maokai? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? Ay, ¿por qué, amigo? ¿Qué estúpido que es? Eso repareció como que yo me estaba haciendo win trade a propósito y nos mandó todo ahí para que nos maten, boludo. Literal, estoy segurísimo. Repareció eso, amigo. Es un tarado. Es un tarado. Pero bueno, no pasa nada. Más que sale. 10 segundos más tarde. Oh, la Samira a 2 kilos, amigo. Me cago moreno. Esta fax se me fue la cámara mierda. Me cago en la cata. Ay, amigo. Qué paja. Estuve muy tilteado desde el early, amigo. Quedé muy tilteado desde el early con el maokai, boludo. No me esperaba que la cata tampoco venga ahí, boludo, la verdad. No, papá. Está re loco. Ay, qué lastro. Bueno, gana, Luciano. Bueno, tira a Hell y todo, amigo. Estoy re tilteado, amigo. Estuve muy tilteado, boludo. Para mí este chabón está win tradeando seguro, boludo. Maokai de mierda. Vos estás trolleándome. No HDP conchetumar. Estoy seguro, amigo. Estoy seguro que está win tradeando. No puede ser, amigo. Que se haga todas esas cosas a propósito. Oh, boludo. Qué sad. Qué puto sad que hay, boludo. Yo si voy todo muero también. Es que le cae a Carbol, boludo. Estoy seguro que va a Carbol. Qué malo que es el mago, amigo. No lo ayuda para nada. Qué malo que es el mago que no lo ayuda para nada, amigo. Ay, amigo. Si tuviera un soporte, ¿verdad? La Kai'Sa se los garcha a todo, boludo. Si tuviera un soporte, ¿verdad? Se los garcha a todo, la Kai'Sa, amigo. Por Dios. No lo mataba, maní, cariño. No lo mataba. Fui pijadísimo, boludo. Me hacía el A, boludo, que lo matabas. Ay, buenos a todos. Ay, Dios, amigo. Pero déjame llegar. Fuimos timbados. No creo que el Eka lo mate al Uso. O tal vez sí. Tenemos un team medio peces. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Cúrate, Warby! ¿La E? ¡Tengo miedo! Ay, no llego al fear, amigo. No, me mata, me mata. No llego al fear. No. No. No riven, así no se la puede frenar, boludo. Esto va a ser para cagada, la verdad. ¡Yo por ahí no paso! Ya te lo hago, pa. Yo no lo quiero. No, no, no. ¡Eso! Se fue a ayudar de nuevo. En ese momento... El Swain Feeder de mierda manco del orto que no dejaba de morir. Sintió el verdadero terror. Neko, para cuando le haces un pibe a Eli, dale que el pasaporte europeo garpa banda. Hacele un favor a tu pibe. Se sentarado. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? No le gana ni en peda, amigo. Mira que se me acaba curado, olvídate. No le gana ni en peda, amigo. ¡Uh! Le gané. Sustos que dan gusto. Nice. De pedo le gané, amigo. De pedo le gané. Llevo una banda ahora ahí, amigo. La reganamos, papá. Pongan huevo. Se gana, papá. Se gana, se gana, se gana, se gana. Ahora saco un par de ítems. Nice. Vamos con esto. Venir a por mí. Pero con la cara de esta p... ¡Mátela, pelotudo! Te acaba de salvar, tómatela, amigo. Vas a cagar, sos a puta. ¡Sos el emperador de los pelotudos! No lo mato, amigo. Este sí no lo mato. O sí. ¿También no te la racha? Gracias por las rachas, amigo. Gracias por el oro manquitos, caja, bobos. Gracias por los shat, vamos, amigo. O sea, ahora es una locura. ¡Por puta te pasa eso! ¡Ay, qué lástima! Bueno, igual. Gracias. En serio son retarados, caja. Gracias. Bueno, acá sí saco el tinto también, amigo. Abuelazo. Ay, la voz de morir a sal. Vamos, se la llevó, se la llevó. Nice, nice, nice. Sí, se regana, papá. Se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana. Level 12, amigo. Level 12, la Riven. Se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana. Se gana esto, amigo. Se gana, se gana, se gana. Se gana 100%. Creo que por ahí ya hasta le podés llegar a la Riven. No sé lo que te diga, mirá. Va, si te voy a Level 11, puede ser. ¡Adiós! Mirá, que ato. ¡Corre, perra, corre! Mirá vos, lo volteaste tarado, mala mía. Mala mía. Nada, mala mía. Naso y re manco, hice cualquier cosa, perdón, posta la recagué. Quise apretar la R para escapar, boludo. Y el rango de mierda, vos la cata y otra, amigo. Ah, ya está, se moló el sueño. No matan la cata, ¿eh? Nice, buenísimo. ¡Qué sad, amigo! Apreté la R para escaparme y lamentablemente el pelotudo guarda y se tira para atrás para ultiar. Sad. Se gana, se gana igual, se gana, se gana, no pasa nada. No pasa nada, voy a sacar unas espinacas. Oh, encima dragón de coso, mam. ¡Go, go, 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 go! Dale pongan huevo, dragon, pa. Dale y pa. No la mata, ¿no? No, no la mata. No la mata ni en pedo. Sí, la mató, a ver si puede sacar el nivel 11 con esto. Decime que sí, tío. No, mira vos. ¡No llego! No te puedo creer que no llego, amigo. No, me la conté. No me la conté. Debo la gano. Creo que la gano. ¡Curate, guarrichoto! No, no me cura, amigo. Por favor, repórtenme, me lo merezco. Qué mala leche, amigo. No, mira vos. Mira vos, la R que erro, amigo. La R que erro, amigo. Qué sad. Lo peor que los otros son nefastos, amigos. Son malísimos. Son muy malos los otros, boludo. No tenía heridas gravas yo tampoco. Ahora tengo heridas gravas, así que... Pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí, compañero? ¡Ya, güey! Nice. No lo matamos, ¿no? Con la R. Nice. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡A tu casa, bobo! Nice. Doble de fuleada con fuleada. Estoy como quiero, amigo. Baron. Baron, Baron. Baron, Baron. ¡Varon, hermano! ¡Pelotudo de mierda! Esto ríen con Fer. Nice. Hola, acá está. Nice. Oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. ¡Pelotudo de mierda, boluda! Nice. 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 ¡Cito agua, mi! ¡Cito agua! ¡Cito agua! Gracias, Wacho. a todos los que están sumando en serio. Regen un tijo folio. Dejen un rico folio que hacemos 30 de los 10, guacho. Vamos ya nomás. Corre, pete. Tanqueo a poco para curarme. Ahora con los minions. Tiré sin querer el sonido, boludo. Soy un pete. ¡Oh, amigo! Se fue one shoteadísima esa guacha. Se fue one shoteadísima. ¡Amigo, me gusta! ¡Uy! Otro lío. Amigo, se fue one shoteadísima, boludo. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, amigo. Me encanta. ¡La reputa que te repario, hijo de mi puta! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¡Me encanta, me encanta! Acajaja son re manquitos. Gracias por ser tan malos. ¡Me encanta, guacho! ¡Me encanta! ¡Bien! ¡Bien, guacho! ¡Bien! ¡Bien, carajo! Gracias por todos los shutdowns que me dieron, pelotudos. ¡Ay! ¡Qué lindo game, boludo! ¡Qué lindo game, boludo! ¡Qué lindo! Yo sabía que no había que surrendearla, guacho. Yo sabía que había que jugarla, boludo. ¡Winable, winable! ¡Woo! ¡Let's go, amigo! ¡Let's go! Vamos a darle honor al Swain. Inquebrantable, amigo. Inquebrantable. Inquebrantable el Swain, amigo. Inquebrantable. Gracias, manquito. Gracias, manquita. Por regalarme los shutdowns. Y bien hay el Swain. Que a pesar de ser malísimo, no se fue a FK. Le di honor, pero yo qué sé. ¡Uh! ¡Qué grande, amigo! ¡Qué grande! ¡Qué grande, amigo! ¡Ah! ¡Qué lindo game, amigo! ¡Qué lindo game! ¡Mira la cantidad de daño que hice, amigo! ¡Uh!